Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tus respiras ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantor Ella quien da mi herida, como todo se olvida El día que me quieras, la rosa que diga nada Se bestia de fiesta con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres mía Y locas en las fontanas se contarán su amor La noche que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas losas